Lo que hacen los nenecitos Para alegrar el hogar Dicen que los mismos nacen para ser felices Y en honor a ese concepto No debemos protestar Y en honor a ese concepto No debemos protestar Son candela 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 Piro mi nietecito, son candela, pom pom, son candela, son candela, si lo saca de la sala, caen a la bañadera, son candela, son candela, y si son los dos mellizos, hace rendirse cualquiera, tú ven, son candela, son candela. A veces se oye un berrinche, que lío es por la tetera, que lío, son candela, son candela, Pepito dice tu abuela, no juegue con la candela, te quema, son candela, son candela, la cañonera Lilita, le rompió el muñeco a Chabela, son candela, son candela, Pero con ellos no hay quien pueda, son fuego a la lata, se verá. Son candela, son candela, son candela, son candela, pero los nietecitos, son candela. Muñoz, Nicocundi, Lázaro y Chabela, Pepito y Caramela, pero los nietecitos, son candela, si no me lo creen, pregunta, se lo roba, entonces me lo dirán, guay, que son los dos. Todos los nietecitos, son candela, que son ellitos, si son, son, pero que son candela. Todos los nietecitos, son candela. Salen de la sala, caen en la cocina, pero que brincan encima en la nevera. Salen de la sala, caen en la cocina, pero que son candela, 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 que son candela. Salen de la sala, caen en la cocina, pero que son candela, que son candela, que son candela, que son candela, que son candela. Salen de la sala, caen en la cocina, porque son candela. Dice que los mismos son para alegrar el hogar. Dice que los mismos son para alegrar el hogar, nacen para ser felices bien, y en uno de ese concepto, todos los debemos protestar, son peros que son candela, pero mis nietecitos son para alegrar el hogar. Si los sacan de la sala, para alegrar el hogar, te digo que caen en la nevera manguar, para alegrar el hogar.